Pero con todo gusto veo este tema de un enfermero, Luis García, corroboro que esté ahí el compañero y usualmente el sector salud no pasa por esto, pero veo qué es lo que está sucediendo con él, no te preocupes. En esta hora de veras estamos consternados, de veras nos sentimos tristes también por la pérdida de este hombre guerrero, de este hombre que creo yo que fue un ejemplo. No, yo como personal no me siento respaldado y creo que muchos de mis compañeros tampoco, ni tampoco de nuestro sindicato, porque desde lo que llevamos desde la pandemia, ello no nos ha dado la cara, ni siquiera se ha parado aquí a decirnos muchachos cómo están, que ocupan, nada. Se le ha hecho de mil maneras la llamada al sindicato que es el que nos debe de respaldar. Y no, y pues por parte del gobierno del estado, pues tampoco. El secretario de salud dice que hay todo lo que son mentiras de nosotros. Pero son mentiras, nos ha tratado hasta de ladrones a nosotros, que no hay medicamento porque nosotros no lo... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.